Nunca quise algo serio, eso lo querías tú Llorabas de rabia, porque te dejaron la porera tú Y yo creyendo, que al menos era real Juro no te entiendo, pero es que de la mente estás mal Como si nada, dijiste, ay, de pronto niega lo que alabas Volver con él después que decía que lo odiabas Si me engañaste, pero más tú te engañabas Tú te engañabas, como si nada Muestré tu cara, pues decía que lo odiabas De toda la vida hablaba, nunca creí nada Menos mal, yo de ti no me encaprichaba Algo no me cuadraba Y resulta que eras falsa, como mis ilusiones Pensando en ti, escribía mis canciones Puede que ese bajo te perdone, pero yo no te doy más opciones Me pediste cariño y te di No quería, pero fui pa' ti Me esforcé, me jodí Solo por confiar en ti Lo di todo porque soy así No sabes ni a dónde quieres ir Estás sola, nena, sola Sé que tarde es que tú vas a nacer Lo verás con el tiempo Que yo estaré mejor Con un nuevo presupuesto y un color nuevo Como si nada Dije y te va y de pronto niega lo que habla Volver con él después que decía que lo odiabas Si me engañaste, pero más tú te engañabas Tú te engañabas Como si nada Muestra tu cara Pues decía que lo odiabas De toda la vida hablabas Nunca creí nada Menos mal Que un destino me caprichaba Algo no me cuadraba Ahora necesito un culito y un party Una nico, el limón y una vare Rompela, tico y alcare Un perreo que nunca se pare Un culito y un party Hoy en Uber, mañana en Ferrari Me despido de ti Ya no soy necesario Bórralo Sí, bórralo